La llamada pobreza energética afecta a uno de cada diez españoles. El gobierno de España estima que cuatro millones y medio de personas tienen dificultades para calentar su hogar en épocas de invierno. Una situación drástica a la que los autónomos de la provincia de Alicante también tienen que hacer frente. Realmente hay una grave problemática con el aumento evidentemente de los suministros, tanto de luz como vemos actualmente, el suministro de carburante para los autónomos. Prueba de ello es la huelga de transporte, que en su amplia mayoría eran autónomos porque son los últimos de la cadena de producción en el tema de transporte y son los que más realmente están perjudicados por estas subidas. Cuando nos encontramos con unas personas, evidentemente con autónomos que están trabajando para un salario digno, pero obviamente muchas veces minorista. Para combatir esta situación y ayudar a los ayuntamientos, a las familias vulnerables, a los autónomos y las pymes de la provincia de Alicante, la Diputación Provincial ha firmado un protocolo de colaboración con la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís para desarrollar acciones encaminadas a fomentar la eficiencia energética. Una vez ya puesto en marcha, ponemos a disposición de toda la provincia de Alicante, a través de la Diputación, que puedan hacer uso de ese know-how que la Cooperativa de Crevillente ya tiene. Podemos tener en la provincia de Alicante una de las principales referencias a nivel energético, a nivel eléctrico, como es la Cooperativa de Crevillente. Es una referencia para todos nosotros y nos gusta trabajar con los mejores, para que los resultados inmediatos o lo antes posible para la gente que más lo esté necesitando con su factura de la luz, se puedan ver y se puedan aprovechar. Ante la escalada de precios del gas, la electricidad y la inflación, la institución provincial destinará este año 9 millones de euros para colaborar tanto con las familias más vulnerables como con las empresas y las pymes. Aunque lo valoran de forma positiva, los autónomos piden que se ataque el problema de raíz. Es un tema que se tiene que arreglar a nivel de gobierno y a nivel de Europa, porque realmente hay que contener los precios tanto de la luz como directamente de los carburantes considerablemente. Eso es un problema ya a nivel europeo y correcto a nivel de mercado global. Pero evidentemente es una ayuda que ayuda, pero no ataca tampoco el problema de base, que es el problema del aumento generalizado de estos suministros y de esta energía. Este proyecto energético contempla la implantación en el territorio de comunidades energéticas basadas en un sistema descentralizado, justo, eficiente y colaborativo.